Hola y bienvenidos a esta edición especial de Kratos 9.911 Se preguntarán por qué estoy haciendo este vídeo de mí, de mi yo, mostrando mi voz porque aparte de que estoy un poco cansadito de hacer vídeos lo que esto no voy a dejarlos, no voy a seguir haciendo, que he de hacer algo nuevo, no sé, me pareció un poco repetitivo, la misma mierda. Y bueno, que se va a decirles que estoy empezando a hacer otra vez la película de Resident Evil 3, que mierda, estoy haciendo la cuarta parte, llevo ya el 10% de la cuarta parte más o menos, 10, 15% no sé, llevo ya un poco, a ver, pero voy a poner un poquito un poco de tiempo, también lo recuerdo que me pueden agregar a mi cuenta de PlayStation Network cuando se haya acabado el error, eso por lo que esto será dentro de otra puta semana que va a acabar. Y bueno, quisiera que me agregara cuando pudiera. Mi nombre de PlayStation Network es MeriSoldier, con la M mayúscula y el resto. Y también me pueden agregar en la 360. Me llamo igual pero con la S de Sol 10 mayúscula. Y el resto que tengo una voz muy, muy rara. Del locutor de radio. No sé cómo lo han dicho ocho personas. Pero la verdad, como sabéis, el dicho de esa apariencia se engaña, ¿no? Pues si me veis, no pareceré que tenga un locutor de radio. Os lo aseguro. Si vivís por Murcia, España, podéis verme. Me pueden enviar algún mensaje o cualquier mierda. Esto ahora es dispuesto a cualquier sugerencia, idea o plan para salir por ahí. Cualquier cosa. Y bueno, gente, os dejo. Que ahora me estoy aprovechando que no está mi hermano en el ordenador. Bueno, chao.